...toneladas. Quiero que observen ahora las primeras locomotoras. Escucharon la campana hace unos segundos. Esa es la manera en que el operador de la locomotora le dice al piloto del canal a bordo de la nave que escuchó las órdenes de las en este momento tensando cables para guiar la embarcación cuando no pide hacia el cerdo. You heard the bells just a few seconds ago. Run from the electric to the level of order. This is the way that the operator acknowledges to the pilot on board the vessel. They heard the instructions given and proceed to coil along that cable to keep that vessel centered. Guatemala, igual, presente con nosotros. Primeras cuatro locomotoras, observe cómo se mantienen paralela una a la otra. Observe the first four towing locomotoras, how they stay parallel to each other. Suelta las locomotoras en el puro lateral, al centro se mantienen. Entra por la brisa, se incide un poquito más el barco hacia el puro central. Center one, toy locomotives, keep that cable coil, side one slacks, shifts because of the wind back there, and holds the vessel again in position. Observe. Locotoras, conocidas como las nulas del canal de Panamá. El propósito principal es mantener al puro en el centro de la vía, y evitar que rocen los muros laterales. Estamos en vacación, Panamá. Mide 32 metros de ancho. El espacio de la nina 33 metros y medio. Casi 600 centímetros. Liga de luz. Este es un in there इ arabex type vessel, 32 meters wide, 160 feet. This makes it a chamber 33 to 1 meter wide, 110 feet. It keeps the vessels centered with barely a full of 10, 67 meters in the walls. El aeropuotoa, ahora, para estén en esa sétima hirvina, el centro de baldera. Suelta muy muy bien la atención de los cables para permitir entonces que la segunda locomotora tenga mayor control al sol. de la nana. 1st toy locomotor will now hold, slack on the kick, allow for the 2nd toy locomotor to have a better control over the vessel, sir. 2 motoras que pesan 5.5 tonedadas a una de ellas. 2 motoras de 290 caballos de fuerza valorada a segundo con más de 2 millones de dólares. Electrical locomotor is 155 tons worth over 2 million dollars each using 2, 290 motor power motors and using about 480 volts of electricity. Mira la primera locomotora. Soltó la tensión para no quedar enredada con el precio de la nave como riesgo de que la locomotora pueda caer. Ya encima, einen slack on a table, go down the hipline, uno puede hacer un parámetro para el made cool at the sides of the hose. Lo que deseas car으로 locomotor. Tradicional a vuelco de la nana con uniforme color gris y casco de seguridad color blanco son los tripulantes. El elenco panameño uniformado de camisa color azul y casco de seguridad color blanco. Crew members are dressed from the engraved color controls, canal members are dressed con light blue shirts and white safety notes. Esta es una importación de transporte a cargas tamales y en base a su capacidad de carga hoy le está pagando al canal un poquito más de 180 mil dudas. This vessel with the capacity of carbo is transporting today is paying the Panama Canal and costs of tolls over $180,000. $180,000. Tienen eso, eh? Que bonito, eh? La maniobra fascinante. Observe en el que luego el canal en el puente de mando sobre el polo central. Observe our canal pilot on the wing above the center wall right now, ladies and gentlemen. From there, giving the proper instructions to all our operators on the toll of the motors. El puente de mando de mando le da las inscricciones a todos los operadores de la locomotora. ¿Qué? 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 Esto es el Frenzy El Frenzy El Frenzy El Frenzy ¡Suscríbete! ¡Gracias!